Ariel Francisco Mercado, de 27 años de edad, murió al recibir dos apuñaladas en el cuerpo. Supuestamente le reclamó a un hombre que le estaba enamorando a su novia. El suceso ocurrió en el centro turístico El Trapichito, ubicado en Tipitapa. El victimario, después de haber cometido el crimen, se dio a la fuga. La novia de la víctima es la testigo clave del caso, la cual está siendo investigada por la Policía Nacional. El cuerpo fue remitido a medicina legal. Por la relevancia, el caso está siendo investigado por la Policía de Tipitapa y por la Dirección de Auxilio Judicial Nacional. Edwin Velásquez, Crónica TN8